Cada mañana, a 13, en KB Nadial. Que te ha llamado Tere antes y no te has enterado. Entonces, te cuento. La venden por 4 millones de euros que Jacinto me ha dicho que está bien de precio. Os voy a dar medio millón de euros de comisión por haber hecho la transferencia a vosotros. Bueno, mire, se ha equivocado usted de número. Ya, ¿qué te iba a decir? ¿Vas a venir tú al notario o vas a ir tú con José luego? Pero si yo no tengo que ir al notario, si yo no soy esa que busca usted. Ya, ya, es que te lo digo porque me ha llamado la baronesa hace un momentito. Pero si, se ha equivocado usted de número. Oye, María Ángeles. Que no, es que no soy la que busca usted. Ya, si es que yo te digo una cosa. A mí sí, a mí sí, Fredo, me ha dicho que te llamara a primera hora. Bueno, pero es que a mí no me tiene que llamar nadie. Yo no soy la que busca. Ya, espera un momentito. ¿Tú puedes llamar a Tomás? Pero si yo no tengo nada que ver con esto que me está diciendo usted. Es que se ha encaprichado la baronesa en tirar dos cuadros que valen casi dos millones de euros. Nada más que porque tienen una tonta. Bueno, pues venga, yo no tengo nada que ver con esto. Oye, otra cosa. Vale, adiós. Oye, otra cosa. ¿Sí? Oye, que está hablando con María Ángeles. ¿Vais a venir al notario vosotros o no? ¿Al notario? Sí. ¿Cuándo? Eh, tú vas a hablar con si, Fredo, tú. Pero bueno, ¿a quién llamaste? Que me ha llamado Carlos esta mañana, que me ha dicho que vosotros habéis quedado con la baronesa Thyssen a las cuatro. No hemos quedado con nadie nosotros. Ya, es que te lo digo porque me ha llamado José. Dice, no sé si irán en coche o les irá el coche oficial a buscarles. Pues nosotros no sabemos nada aquí. Vale, llama de todas maneras a Paco porque quieren tirar dos cuadros del museo. Sí. Que llames tú a Paco para que no los tire y que se los lleve Jacinto. Bueno. ¿Habéis estado en Palma o no? No. ¿Por qué? Porque no. Es decir, ¿que no habéis estado en Palma este fin de semana vosotros? No. Pues macho, pues a ver, ¿y por qué no has llamado a Carlos tú? Usted lo que pasa es que se ha equivocado. Ya, si es que lo que te digo es eso. Bueno, pues se ha equivocado. Oye, otra cosa, ¿qué te iba a decir? ¿Vais a ir a lo de Iñaki? No. ¿Por qué? Porque no. Es decir, ¿que le vas a hacer el feo de no ir a donde Iñaki? No. No sé qué te está pasando, José. Pero bueno. Dile a María Ángeles que se ponga, es el favor, José. Pero bueno, ¿cómo le voy a pasar a María Ángeles si aquí no hay ninguna María Ángeles? Pásame a María Ángeles que luego tú no te enteras y luego vais a las recepciones y no vais con el tema. Bueno, pues se ha equivocado usted. Oye, oye, José. Que yo no soy José. Ya, pero que me pases con María Ángeles. Bueno, bueno, busca usted a quien sea que se ha equivocado. Venga. Oye, oye, oye. Oye, que se me ha cortado otra vez, María Ángeles. Pero si es que no soy María Ángeles. Que me ha dicho la baronesa que os llevéis... Pero bueno, que no soy María Ángeles. Vale, una cosa. Último ya y te dejo. Que me está el coche esperando abajo. Que os traigáis cadena que se va a volver a enganchar en un árbol. Pero que no soy yo la que busca usted. ¿Eh? Venga, ala, no quiero más. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Hola. Bueno, me escucha, buenos días. Sí, buenos días, dígame. Buenos días, señor Manuel. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Soy el vecino de Alicante de la casa de al lado. Ah, dígame, dígame. El señor holandés, buenos días. ¿Qué tal? Cuénteme. Ya he hablado con el jardinero. Sí. Y me ha dicho a mi jardinero que usted ha tocado las plantas mías. Ha cortado usted. Yo he cortado las plantas. Las Adelfas con la tijera. Usted ha cortado plantas de mi jardín. No, no, yo he cortado lo que sobresale en mi jardín. No en su jardín. Ya, pero usted no puede... Sí, sí, lo que pasa... Lo que pasa a mi jardín sí las puedo tocar, señor. No, pero usted... Lo que pasa a mi jardín yo las puedo cortar. ¿Cómo que no las puedo cortar? Claro que las puedo cortar. No, usted a mi jardín no puede usted tocar jardín. Yo en su jardín no he tocado las Adelfas. He tocado las que pasan a mi jardín. No, no, no. Usted no toque mi casa, señora. No, yo no he tocado... Yo no he tocado su casa, señor. No, pero no me... Sí, yo entiendo porque yo entiendo muy bien español. Tú a mí no me chilles. Oiga, vamos a ver. De todas maneras se le pongo a usted chulo, ¿vale? No es... Vamos a ver, yo lo único... No, no me pongo a usted... No se le pongo a usted impertinente. Que estoy de sus... De sus inquirinos hasta los... ¿Vale? Y no le he dicho nada todavía. Hasta los... Nosotros... De sus vecinos, ¿vale? O sea, de sus inquirinos. Porque tú eres... ¿Qué me está usted diciendo? Pero tú eres... O tú, no te jodas. O tú. Pero bueno, ¿tú qué es? Te pego un tortazo, tonto. Venga, hombre, venga. ¿Qué tortazo ni qué coño vas a dar a todo a mí? Es que usted no tiene que tocar mi jardín, que no me gusta el mar. Cómprese otra casa, allá está. Señor, no estoy tocando sus Adelfas. Se lo estoy diciendo. Tú mi casa no toques porque te pego un tortazo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pero vamos a ver, muchacho. ¿Quién está tocando? Que yo no estoy tocando tu jardín y déjate pegar tantas tortas, hombre. No pegas tantas tortas. Que yo no he tocado tu jardín nunca, ¿vale? Y otra cosa... Yo te quiero ver a ti la cara. Venga, no queremos cuando tú quieras. No, porque tú no tienes autorización a meterte en mi casa a cortar a Adelfas. Tú eres... Yo no me he metido en tu jard... Que no me he metido en tu jardín, hombre. Que yo no me he metido en tu jardín. Es mi casa. Tú no tienes que tocar jardín. Las Adelfas son plantas. Pero vamos a ver. Si llevas razón, llevas razón. Yo no tengo que tocar tus Adelfas. Llevas toda la razón. Pero te digo que yo no las he tocado, que yo he cortado lo que pasaba a mi jardín. Tus Adelfas... Sí, sí. Y tú has hecho... Tus Adelfas me invaden mi jardín. Sí. Y entonces como me invaden mi jardín, las corto. Cuando tú vengas, tengo... Ya sabes, al vecino mío holandés también. Tienes grabación de vídeo. ¿Cómo tú te metes en mi parte, en mi zona? Eh, tú. Bueno. No, bueno, no, imbécil. Vamos a ver, imbécil. Si es así, coge, me denuncia, así ya está. No, te quiero pegar antes un tortazo. Y luego... Me vas a tocar los... Oye, hombre, ya está bien. No, ¿qué has dicho? Que yo te voy a qué? Lo que tú quieras. Cuando vaya, lo que tú quieras, hombre. No hay problema. Bueno, ten mucho cuidado conmigo, que yo soy una persona que no tengo aguante. Bueno, venga, ala. Hasta luego. No, oye. Si ya nos ha hablado lo que teníamos que hablar, ¿no? Vale, ¿cuándo vienes a Jave a Alicante? ¿Cuándo? No lo sé cuándo vienes. Vale, avísame, avísame por teléfono. Llama a mi puerta. Y nada más abrir puerta. Pero, vamos a ver, pero ¿dónde dirás tú? ¿Tú eres el suizo que está al lado o qué? El holandés. Pero, vamos a ver, pero tú no eres suizo. No, pero mi madre es holandesa y yo me considero holandés. Vale, vale, vale. Ten cuidado conmigo, eh, tonto. Vale, tonto, vale. Venga, adiós. Espera, que está aquí José Antonio, el jardinero. Manolo. Sí, que está en qué tono, bro. Ayuda. Manolo. Es de la cadena dial. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena dial. De parte de tu mujer que te quiere muchísimo. Un abrazo muy grande, ¿de acuerdo? Eres un poco cachondo, vay. Un abrazo muy grande a los dos. Gracias, Isidro. Venga, vamos a ver. Esas plantas de lavandes. Cada mañana. En cadena dial. Muy buenos días. ¿De pliego de descargo? ¿Dónde lo presentó usted? ¿En qué comisaría? Es que la verdad, eso ya hace unos años, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Correcto, pero es que el expediente sigue vigente. Es decir, usted no ha abonado la multa de los 150 euros que le puso, ¿no? Que va, es que no me ha llegado ni multa ni nada, ¿eh? A lo menos le llegaría la empresa. Es que ese coche era la empresa. Correcto, claro, por eso le digo. Y entonces se hizo una inspección con los perros, tanto con lo que es la brigada de estupefacientes. Localizó tanto los fondos del vehículo como los asientos. Se detectó marihuana. Bueno, pues yo estaba en el asiento del conductor, no me iba a dar al lado. Y justamente va a encontrar un trocito de marihuana, no sé qué. Vamos a ver, usted a día de hoy, ¿qué versión me podía dar? A ver, le digo, ese coche lo cogía toda la empresa. Y ahí había gente que fumaba. Y le dije que no era mío, que me oliera el perro a mí, mi bolsillo, mis manos, que si el perro... Porque me dijo que si yo quería engañar al perro. Digo, no, mire usted. O es que el perro tan listo como es, que me huele mi bolsillo, mis manos, y si yo soy, a ver si es mío. La verdad, yo ni fumo... En ningún momento usted quiso, digamos, camuflar ese tipo de pertenencias. Para nada, para nada. Usted me aporta de que usted no ha fumado nunca ningún, digamos, ningún hachís, ningún petado de hachís, ni tampoco... Nunca, nunca, nunca. ...ni tampoco perejil. Vale. Vamos a ver, usted posiblemente tenga que acercarse a la comisaría de Sevilla, ¿eh? Vale, vale. Coja usted nota del expediente suyo. Sí, hombre. No, mi sargento. Si no le importa, mi sargento, por favor. Parece ser que se puso usted un poquito también, un poquito chulo con el policía, ¿eh? Voy a presumirme y si yo le voy a... Vamos, ingridirme a él. Me dice que intentaba engañar al perro. La verdad que me molestó. Vale. De todas las maneras, vamos a hacer una cosa. Para que el expediente llegue... Para que no tenga usted que trasladarse a Sevilla, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de viva voz suya, ¿eh? Deje bien claro que usted no fuma y ya se lo dejamos al comisario de zona para ver qué es lo que dictamina, si tiene usted que pagar la multa o no tiene que pagarla y para que no tenga usted tampoco manchado el expediente, ¿eh? Póngase en un sitio que no haya ningún ruido, por favor, y me sopla usted por el teléfono porque tenemos que detectar una cosa. ¿Soplar? Sople usted al teléfono, pero lo más que pueda hasta que agote usted el último punto de oxígeno que tenga en los pulmones. A la de tres, por favor. No, yo me llegaría a la comisaría de Sevilla y allí sopla lo que quieras. No, no, pero primeramente es que tengo que dejar archivado de que usted se va a presentar allí, entonces diga su nombre que va por el caso de estupefacientes y ya automáticamente le doy el teléfono de la comisaría de allí. No, venga, soy Manuel, voy a por el caso de estupefacientes, por el tema de localización marihuana y archivo entre un vehículo. De acuerdo. Bueno, pues yo le paso de todas maneras un momentito con el departamento de la brigada para que le den el teléfono de Sevilla. De todas maneras le voy a decir una cosa. No sé por qué me da, señor Manuel, que se fuma usted algún que otro pimiento se fuma, pero bueno, eso ya lo verá el comisario. Le paso un momentito. Estoy equivocado. Le paso, le paso. Yo, Manuel, que esto es una broma, y yo... Manuel, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial que te has quedado todo gripado. Mira, mira qué musiquita te pongo, mira, mira. Venga, venga, un abrazo. ¡Vamos a ver esos pimientos!